Música 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 Buenas noches City, ¿cómo les va? ¡Bien! ¡Buenas noches City! ¡Buenas noches City, de locas! ¡Chiqui! Es una cosa de... ¡Shh! No, no sé si están los vendidos. Ya quieren que sorprende el momento. Venimos que... Están cuando buenichésimos ya esta noche. Porque estamos trabajando... ...como Timón y Pumba. Ya pasamos tanto buenichés. Venimos desde el club. Pasamos por un piquete. Bueno, pero es lo que hay. No, no, no. Pasamos por un piquete. ¡Uff! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los negros se acercaron. Nos querían robarnos todos. La vio que a ellos se acabó corriendo. Sí, le vieron la misma amiga delante. Yo la tapaba, sino... ¿Qué? Sí, la llegaba a la vena ella directamente. No sé qué pasaba. Se cuenteaban los negros delante nuestro. Yo le meto... Le meto Ford. Heel. Un pucco. Un pucco. Con antocho y palo nos esperaban. Eran chicos folclóricos. Digo, desde que cantabas de gato hasta todos los priores como Heel. Se llama Dolby, ¿eh? No, pero la onda, digo... Ponele... Ponele un rato, ¿eh? Ponele un rato. Porque, ¿viste que los negros van a descargarse? Ponele un rato para la puta. Ay, qué leí. Qué rico cuando le hacen con la pica así. Sí. Un pete cachetada. ¿Y cuál es el anotipo de pete que hay? La pete abuela. ¿Cuál es la pete abuela? Me gusta ese. ¿Tenés el pete de turbulencia? Turbulencia. Oh, 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 oh. ¿Tenés el pete? ¿Y qué? ¿Y cómo, no? ¿Puede que el pete? ¿Puede que el pete? ¿No? ¿Quieres un rechipo? ¿Puede que el pete? Sí, salí bien condicionados. ¿Y cómo el regimiento? Están usándose a Catacute también. ¿Puede que el pete? ¿Puede que el pete? No, ¿Puede que el pete? ¿Puede que el pete? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te sientes cuando vayan? Cuando vayan a otro caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y... entonces. ¿iko se le voy? ¿iko se le voy aansolva y muda? Se le van al parar. ¿Tú te vas a oír 같은encia aogether ya? ¿ijo me ağabocé? A la cuesta del décimo que está con toda quienes neighbor probably. ¿No? ¿No, no. ¿Tres? Que haga la fila, que agarrá, agarrá a los pendejos que van a coger De generales o de puta Saladio le dicen a esta porque atacan los niños ¿Por qué? ¿Para qué haces ahí? ¿La gorda? ¿La gorda? ¿La gorda? ¿La gorda? ¿Eso es la que pasa? ¿La gorda? Claro ¿La gorda? ¿La gorda? ¿La gorda? Yo para la misita corredor Para mí no, Manuel, yo era la chica mía, nuya Vos en la época de Dante Así Con las buenas, todos Los puncheros marinos son las chicas ¿Vos decís? ¿Vas lo traes bien a varios días? No vemos el mercado porque te comiste un mercado de edad No, no, no No, yo no lo sabía, ¿eh? ¿Qué chanito tenía? No, ¿qué haces? Me dice, ay, imagina que yo todavía conmigo A ver, ¿a dónde cumplí? Seis, seca que me... Seca, pensé que podía ser la madre Le dicen pura madre al padre Kassi porque le toman la leche a los chicos Como un puto Un puto que va a una estación de servicio Le van a la manguera del nazta del surtidor se le enchufan el hurto y le dicen ¡Señor! ¡Eso no es normal! El puto dice, no, es súper A ver, levanten las manos los homosexuales Bueno No, 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 no Son todos heteros que ponen con capacidad diferente ¿No? ¿Hay homosexuales mujeres? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alta prontilla! ¡Esta es activa! ¡Esta es activa! ¡A ver! ¡Alta prontilla! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Agarras una concha y hacés como una mude de frutilla ¡Le deja la concha a punto a nieve! ¡Papá! ¡Chupate concha con la concha! ¡No! ¡Cómo voy a chupar la concha, yo! ¡No! La chica no está hipernada, ¿no? Bueno, la canción es mi Ana, ¿cuál es? Yo una vez sí, un poco, tal vez, con un licor además Me risé con una chica y lo peor que me gustó Sí, me desaba, me desaba, me desaba, me desaba Hasta aquí, fíjate que uno es puto, entonces te deshace y ya te vas a grabar a la hija Cuando se tira un vacío, dije, estoy equivocada, ¿no? Y el, ah, ¿no te ves a mí de una mujer de la banda? Hola, ¿eh? Bueno, él no te ves, le desea, pero... Hola, ¿eh? Y ya te de una mujer, no te ves a mi madre Ah, je, porque papá no te di eso Ya gota buena, pero yo voy a hacer네 nada Gente, vamos a que sale yo, yo, eh Por eso en cambiar, el caminete queda de apunta 8 Entonces, ¿cuál la Quốc como se hace el monstruo? En bacalaría, ya, no, venimos, vamos a, mas siempre 형 ohm, Qué lindo Juta 8 es el hermoso, la banquilla está demarcada, es lindo. Bueno, yo cuando la traía, porque no sé por qué me olvidé de verdad, ¿eh? Yo cuando le digo, no, ahorita, ¿cuándo volvamos en Q6-127 con Juta 8? Si salía viva de eso... La otra vez que vinimos con la Mujama fue que había dos chicas que empezaron a pegar, cruzaron la calle y cargando hacia abajo. Yo fascinaba, porque me encanta que la gente se pegue. Es una cosa con violencia y contenida. Gente, vamos a empezar el show. Es un placer presentarles a esta gran hermita, gran hermita, gran compañera. Y ustedes van a ser un placer de tocar el ánimo y el talento de Julio Cezaquín. Fuerte el aplauso. ¡Aplausos! 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 ... por otro y la otra hay de todo hay mucha afectación creo la amarita afectada es afectación como cuando la amarita le da con la mano que dice te espero en la esquina eso es afectación cuando ya habla con el cuerpo es afectación no sé qué desiente en el caso impresor de la de Diana que es la profesión del mundo en la que fumar hay más de Diana hay dos preguntas existenciales que yo te amo una es si el homosexual sale del clóset la tonta sale del horno es algo hay que tener muy, muy de otra otra de las preguntas que yo tenía ahora una de Diana Diana ¿es una chocotonta? ¿te gusta la primera? ¿no? 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 ¿que está saliendo? ¿pero no se te viene? ¿so sexual? ¿me llevaba una guata en pija por la playa? ¿está? yo estaba tomando sol, fresca con ventanas clavadas así que como no me lo saben ¿no? ¿sabes la ruta cuando viene un negro? que se parturía de tu vida cuando viene tu mente en el flash y después en el que? ¿no? 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 cuando la gente? ¿ yol es para qué animo queste el cambio? ¿porque no lo mete enicie? cuando es una cosa en el que hace lourda yo me meto dos tipos de homo y me gusta que eso es que ... ¿Tú harías eso por mí? Por mi vida Lo que es esto, ¿no? En realidad se sacó y se quedó en una subgastido Me dijeron que hay que tener el culo que sale de acá, de la zona que se pasa abajo Yo dije, le chupo el culo está en un pimparrón, no, algo Hoy es una noche para chuparse el culo, ojo Pero antes de chuparse el culo yo siempre recomiendo matar al cabrón Lo que viene a la mañana es un salón El señor recién me maté El punto de viento es el monte que se guarda Vino a sentar en el tren Vení todo En el caldo de mucho, eh Lo que tenés que hacer es así Lo que tenés que hacer es así No me puede quedar mal decirle Lo que nos hacemos es un ruido de una tacha Se me intentaba un compañero Dice el negro Yo la toque sin alma Y si Dice el negro la se daba a su alma Y si Se la sacó Se la sacó Esta es mi parte de Pacho y de Pacho Bueno, tenemos los pies del negro Ocho horas de vuelo para la capital federal ¿No? ¿Qué pasa? No es que no se la sacó No es que no se la sacó No es que no se la sacó No es que no es que no se la sacó ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo hace muchos No es que no es que no se la sacó Todo eso no te suena ¿No? No, de dónde pasa ahí De tu seco Ahí está la primera y y y y y y y de y 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